Para hoy se ha convocado a una medida de fuerza por parte de los choferes de taxi. El sindicato de planes de taxis y ahí está, en ese lugar, Laura Resmazud. Laura, buen día. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Exactamente, nos encontramos en la calle Godoy Cruz y Mitre, donde, tal como ya habíamos informado, comenzó la concentración de los taxis. Así que tengan cuenta si hoy quiere tomar un coche, que va a estar un poco complicado, porque paran desde las 9 y media y hasta las 12, aproximadamente, del mediodía. El objetivo, de alguna manera, estar contra el transporte ilegal, contra los autos, truchos, cabify y Uber también. Fernando Sáenz, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días y ya muchas gracias. Mirá, nosotros, en el marco de lo nacional, esto es una marcha nacional de la Federación de Propietarios de Taxis y la Federación de Espiones de Taxis de la República Argentina. Esto, cada uno lo va a hacer en sus localidades. Uno van a ir a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, otro van a ir a sus respectivos gobiernos. Esto, realmente, para decirle que no queremos más autos ilegales y queremos terminar con Uber y cabify en el país. Fernando, usted tiene el petitorio acá en la mano y esto es lo que pretenden entregarle a las autoridades en el día de hoy en Casa de Gobierno. Fernando, precisamente, esto que está diciendo, terminar con estas plataformas que llegaron a la provincia por ley, ojo, va a ser difícil sacarla. Esto es por ley, pero una ley hecha de un, digamos, gobernador que no quiso escuchar a los 5.000 familias que viven de esta actividad. Y hoy lo estamos padeciendo con una desregulación por una mal ley, la 9086, que está cuestionada y todavía no tenemos sentencia. Han pasado muchos meses y realmente está cuestionada por todos nosotros y por toda la gente porque corre peligro la actividad. Hoy está desregulado, lo único regulado que está es el colectivo. Para abajo es guerra de pobres contra pobres. Eso es lo que ha hecho este gobernador. Bueno, Fernando, vamos a ver entonces cómo les va, cuál es el resultado después de que entreguen el petitorio. Mientras tanto, rápidamente le decimos a la gente que va a haber complicaciones sin duda en el tránsito, ya sea para conseguir un taxi, un auto, un remis, o para transitar por el centro, porque ustedes se van a movilizar desde la calle Gode Cruz y Mitre hasta Casa de Gobierno, pasando por el Palacio Judicial. ¿Es así? Es así. Así está planeado y así lo vamos a ejecutar. Y esto es un plan de lucha que esto es el inicio. Toda la semana vamos a estar haciendo alguna actividad porque realmente queremos defender nuestro trabajo. ¿Cuántos coches creen que van a parar o cuántos choferes? Mirá, nosotros ahora, la actividad se para, todos se paran. Los que vengan acá, no sé, calculamos, no sé, 600, 700 autos que vamos a tener acá. Fernando Sáenz, muchas gracias. Gracias. El titular de Aprotame, entonces, brindando detalles de esta movilización, de este paro que se lleva adelante en el día de hoy, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en todo el país, ya explicó qué es lo que están pidiendo básicamente, así que tenga en cuenta que va a estar difícil en el día de hoy, chicos, conseguir un taxi, ¿no?, por esta medida de fuerza. Bueno, dice 600, 700 taxis, Fernando Sáenz, ahí se ven pocos, Laura, hasta el momento, pero imaginamos que se irán sumando con el paso de los minutos para formar parte de esta protesta.